Solo para todos ustedes, esto es César Córdoba y sus claveles de la cumbia Este es el Mix Bolero Número 1 Buenas ranas, amor, Shakira Y que me importa a mí, que no me quieras Y que me importa a mí, que me desprecies Me da lo mismo, que me odies o me quieras Pues de mi parte la cadena se rompió Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otros mejores que tú A mí me están esperando Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otros mejores que tú A mí me están esperando Otros mejores que tú A mí me están esperando No creas que estoy llorando Y que me importa a mí, que no me quieras Y que me importa a mí, que me desprecies Si es, me da lo mismo, que me odies o me quieras Desde mi parte Desde mi parte la cadena se rompió Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otros mejores que tú Otros mejores que tú A mí me están esperando Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otros mejores que tú A mí me están esperando Otros mejores que tú A mí me están esperando Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La gran condena De no besarte De no tenerte Entre mi brazo Qué gran condena Qué gran condena De tu relato en el cuartito Donde mis manos Te acariciaban Hasta en mi sueño veo Te mal como dijo tu voz Pero no es cierto Y tú no estás Por eso quiero Que la estandina Matar mis penas Matarme yo Por eso quiero Que la estandina Matar mis penas Matarme yo Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La gran condena La gran condena De no besarte De no tenerte Entre mi brazo La gran condena La gran condena La gran condena De tu relato en el cuartito Donde mis manos Te acariciaban Te acariciaban Hasta en mi sueño veo Te mal como oigo tu voz Pero desviento Y tú no estás Por eso quiero De la estandina De la estandina Matar mis penas Matarme yo Por eso quiero De la estandina Matar mis penas Matarme yo Y solo para Kevin Producciones Vamos Kevin 5 Producciones Mi amigo José Junior Producciones La gran condena La gran condena La gran condena La gran condena Era una tarde Cuando era el trabajo Cambiaron la área Tuve que volver Y entre muy despacio Para despertarla Con su abencarichas Y besos también Lo que vi esa noche No es para decirlo Ella me dañaba Con otro querer Muy desesperado Cogí de ropero Un arma de fuego Y la escribí Ella era mi vida Ella era mi todo Y ahora que está muerta Para qué vivir Por eso le ruego Señor abogado No quiero defender Prefiero morir Por eso le ruego Señora abogado No quiere defender Se prefiere morir José Junior José Junior José Junior Un saludo para Joel Y para su gran amor Susa Mucho amor Esa gente bonita Buena yo, Belito Buena Susa Lo que vi esa noche No es para decirlo Ella me dañaba Con otro querer Con otro querer Muy desesperado Cogí de ropero Un arma de fuego Y la escribí Ella era mi vida Ella era mi todo Y ahora que está muerta Para qué vivir Para qué vivir Por eso le ruego Señor abogado No quiero defender Se prefiere morir Por eso le ruego Señor abogado No quiero defender Se prefiere morir Esa batería Oye Chiri Cristian Buena Hola Hola Jeffrey Alargador Solo para Jeffrey Vicente Por Ardona Por Ardona La chica de Marcona Mucho querido La chica de Marcona 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 La chica de Marcona